En el día de ayer entraron 19 pedidos de informe, la respuesta, que todavía la tenemos que analizar, porque no toda la respuesta que ingresa es la que estamos solicitando. Entonces, vamos a analizarla y vamos a re-preguntar, ¿no es cierto?, los pedidos de informe que se hicieron, los que no estamos conformes con la respuesta, lo vamos a volver a re-preguntar. ¿Sobre qué temas, fundamentalmente, son los que llegaron a esta respuesta de informe? Bueno, han llegado pedidos de informe, imagínense, del 2012, cosas que hoy ya están atrasadas, pero, por ejemplo, de acceso a los colectivos. Los discapacitados que deben tener acceso libre a un colectivo, todavía en la ciudad de Santa Rosa no está eso reglamentado y bien permitido. La municipalidad había dicho que iba a fabricar en una empresa de acá de Santa Rosa unas rampas para que el acceso a los discapacitados, libre acceso, y ahora nos responden que no, que no hay nada hecho, que no hay ningún expediente, que nunca hicieron eso. Está ofrecido en la justicia y salió en todos los medios de prensa de la ciudad. Entonces, estas cosas queremos que se clarifiquen. Estamos analizando, llegó un listado del personal de la municipalidad, que es una de las cosas que habíamos solicitado. Con sorpresa estamos viendo, todavía no lo hemos analizado en su totalidad, pero con sorpresa estamos viendo que la cantidad de contratados no disminuye en la municipalidad, aumenta día a día. Bueno, nos encontramos ahora que hay como 400 nuevos contratos. Así los presupuestos municipales no resisten. Hace pocos días se aumentó el boleto del transporte. Este aumento, ustedes están pidiendo informe para saber cómo se calculó el precio. ¿Saben si se mantiene el subsidio que hacía el municipio o ese subsidio aumentó hacia el boleto? Hasta ahora el subsidio se mantiene, el subsidio del semestre anterior. ¿Por qué se mantiene? Porque nosotros estamos pidiéndole a la municipalidad cómo calculó el precio del boleto, cuál es el costo del boleto. Hay una fórmula polinómica que es la que permite determinar cómo se calcula el boleto. Tampoco podemos saber, y ese pedido de informe tampoco nos han respondido, todavía no ingresó la respuesta que queremos saber. No, no, no.